El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria presenta Me gustó algo de este lugar En muy poco lugar me ha pasado lo que ha venido, ha venido dos veces Y me gustó algo Que cuando llegué y me senté ahí pude sentir la presencia de Dios Cuando llegué y me senté ahí pude sentir la presencia de Dios Y hay unos ciertos lugares aquí que se siente poquito la presencia de Dios Pero viste que los hermanos aquí se gozaron, brincaban, danzaban Se sentía la presencia de Dios en este lugar ¿Alguien puede alabar a Dios aquí? ¿Alguien puede alabar a Dios aquí en este lugar? ¡Aleluya! Estamos aquí para adorar a Dios ¡Santo! Yo siento que el Espíritu Santo de Dios Al no poderoso va a ser en esta noche, en este lugar ¡Sama! Espíritu de Dios, gracias Él está aquí en esta noche ¡Sama! ¡Ognoria! Santo Siento algo bonito de parte de Dios en este lugar ¡Mama! ¡Nemasaba, rabacanda! ¡Seta, rabacanda, rabakima, rabazanda! Espíritu de Dios, gracias a Rey amado Por que tu presencia está aquí en este lugar ¡Gracias, Señor! ¡Aleluya! Libro de 1, capítulo 10, versículo 38 La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Yo también digo amén Dice así Aconteció Que yendo de camino Entró en una aldea Y una mujer llamada Marta Lo recibió en su casa Esta tenía una hermana Que se llamaba María La fue sentándose a los pies de Jesús Oía su palabra Marta Marta en cambio Se preocupaba con muchos caseres Y acercándose dijo Señor No te da cuidado que mi hermana me deja servir sola Dile pues Que me ayude Respondiendo a Jesús Le dijo Marta, Marta Afanada y turbada estás Con muchas cosas Pero solo una cosa Es necesaria Y María Ha escogido La buena Parte La cual No se le será Quitada La cual No se le será Quitada Levante su mano Madre Padre Gracias por tus palabras Que hemos leído En esta noche Dios Ellas son fieles Ellas son verdaderas Señor Ellas son las que nos ayudan De haber conocerte Cada día más Te pedimos Dios mío Que tú te pases Que sigas paseando De una manera especial Espíritu Santo De Dios En esta noche Te pedimos Que tú sigas rompiendo cadenas Dios mío Que tú sigas moviendo Si hay alguien Por ahí Que nos enfermos Solo en el nombre De Jesús de Nazaret Si hay alguien Dios mío Que está sufriendo De ataque Libertado En el nombre De Jesús de Nazaret Y declaramos Que solamente Tu Espíritu Santo Se siga moviendo En esta noche Por el poder De tu palabra Dios En el nombre De Jesús de Nazaret Amén Y Amén Déle un aplauso fuerte A Dios Díganle A quien está a su lado Solo una cosa Es necesaria Se sentemos Que vamos a ministrar En esta noche Solo una cosa Es necesaria Aleluya Y hemos leído La palabra En el libro de Lucas Capítulo 10 Versículo 38 Dice que Lucas era doctor Aleluya Y cual nunca Servía Y le ayudaba A todos los discípulos A sus Por eso le llamo El doctor Lucas Amén Y la palabra Enseña y relata Que Jesús Pasando por una aldea Dice que Entró en la casa De Marta Dice que Marta Lo dejó entrar En su casa Y él entró A la casa De Marta Dice que Marta Tenía una hermana Llamada María Dice que María Cuando vio que Jesús Entró a su casa Dice que Ella Aleluya Se sentó Tranquila A escuchar La palabra De Dios A ponerle Caso a Jesús Y a escuchar Todo lo que Jesús hablaba Y dice que Aleluya María Le puso atención En todo lo que Jesús hablaba Y todo lo que Jesús decía Pero me llama La atención Que su hermana Es que Lo deje entrar A su casa Pero su hermana No recibe a Jesús Como María Lo resumió Marta Lo deje entrar A su casa Pero la que Le pone La atención A María Marta Se cuidó De Jesús Mientras su hermana Tomaba La mejor parte Aleluya Y por eso Se temen Esta noche Una sola cosa Necesaria Y Aleluya Y María Aprovechó Lo que era Necesario Y era ponerle Caso a Jesús Y ponerle Atención A Jesús Y me llama La atención Algo Que muchas Personas Quieren invitar A Dios A su casa O quieren invitar A el Espíritu Santo A su casa Y una vez Jesús Entra a su casa Ellos no le ponen Caso a Jesús Aleluya Una vez Jesús Llega A su casa Ellos no le ponen Caso Mientras que Mucha gente A la luna Que tal vez No le ponen A su casa Jesús llega Ellos siguen Por el caso Y por eso Se dieron La mejor parte Porque no Todo el mundo Disfruta Que Jesús Esté en su casa Oh gloria a Dios Hoy No aprovechan La visita Del Espíritu Santo Mientras que Otros no aprovechan La visita De Dios Mientras que Otros desean Provecho Que Dios Dendió su vida Otros no desean Provecho Que Dios Esté en su casa Y que Dios Esté en su vida Esa es la diferencia Entre muchas personas Que muchas personas Aprovechan el Moven de Dios Muchas personas Aprovechan el Moven del Espíritu Santo Mientras que Otros no lo aprovechan Por lo tanto Hay personas Que danzan Brinquen en la iglesia Y se regocian A la presencia De Dios Porque lo aprovechan Mientras que Otros no danzan Ni hacen nada Porque no aprovechan La presencia De Dios No se pasó Algo aquí Manta de lado A Jesús A su casa Pero ella No lo pierde Como tiene que atenderlo Mientras que La hermana Si le dedica El tiempo Que Jesús Se merece No para que Jesús se merece Un tiempo Jesús Se merece Tener Que tú le das Tu tiempo A él Mientras que Manta Lo invitó No lo aprovechó Y María Su hermana Que estaba En su casa Lo aprovechó Y le dedicó Tiempo Es el que se sentó A escuchar Su palabra Mientras que Manta Su hermana Estaba Y turbada En muchos Caceres Hay un punto Bien esencial Aquí Que mientras Yo me estoy Dedicando Tiempo Al Señor Muchos están Turbados Muchos Caceres Mientras que Yo me sacrifico Para Dios Hay muchos Que no se quieren Sacrificar Y están Turbadas Muchas Cosas Y están Turbadas Muchos Caceres Y no sacan Tiempo Para Dios Mientras que Dios Está siguiendo Un tiempo Tuyo Y un tiempo Mío Que le dediquemos A él Entonces Manta Va Y le toma El maestro Y dice Maestro No tienes Cuidado Que yo Estoy haciendo Muchos Caceres Y mi hermana No me ayuda Mi hermana No se puede Donde está Para ayudarme Entonces Me llama Atención Lo que dice Manta Manta Afanada Y tu mal Está En muchos Caceres Y solamente Una cosa Es necesaria Y María Ha tomado La mejor parte Y cual Es la cosa Necesaria Lo necesario Para dedicar El tiempo A Dios Adobar Dios Entregarse A Dios Buscar A Dios El Espíritu En verdad Mientras tanto El Esposo Está en casa Hay que disfrutarlo Hay que dedicar El tiempo Hay que sacrificarse Para él Porque vendrá Tiempo Que el Esposo Seguirá Vendrá Tiempo Que el Espíritu Santo Seguirá Vendrá Tiempo Que tú Quieras Buscar A Dios Y no lo Podrás Encontrar Mientras tanto Que Jesús Que Jesús En medio De nosotros Hay que sacar Tiempo Para él Hay que aprovechar Que él Está Hay que aprovechar Su presencia Hay que aprovechar Que él se mueve En medio En medio De nosotros Porque llegará Tiempo Que lo vamos A buscar Y no lo Encontraré Llegará Tiempo Que queramos Sentir Su Espíritu Santo Y no Lo vamos A sentir Entonces Si tú Estás sintiendo El Espíritu Santo Siguete Gozando Sigue Brincando Sigue Aleluya Sigue Amando A Dios Sigue Disfrutando En su Presencia Siguete Gozando En su Presencia ¿Tú sabes por qué Llegarán Días De procesos Y Dificultar Nuestra Vida Que no Vamos A sentir En Espíritu Santo Y no Él se ha ido Él no Se ha ido Sino Que Él Está probando Tu corazón Para ver Que es tanto Tú le vas A ser Fiel Porque hay Personas Que solamente Son fiel Cuando Dios Está con ellos Cuando sienten Su presencia Cuando sienten El Espíritu Santo Cuando Tienen Prosperados Cuando Tienen Victoria Cuando Tienen Dinero Cuando Tienen Todo En Su Casa Hay Personas Que Naden Con Dios Pero Cuando Viene El Proceso Se Van Entonces Hay que Yo te Prueba Para ver Si tú Eres Fiel En Medio Del Proceso También Aleluya Entonces Me llama la atención Marta Que va Molestando Al Maestro A decirle Que quite A su Hermana De ahí Que la Padre Le Estaba Poniendo Al Caso Jesús Para Que Se Apare Como Ella Hay Muchas Gentes Que No Hacen Algo Pero Le Molesta Cuando Tú Lo Haces Hay Mucha Gente Que No Provecha En La Presencia De Dios Y Cuando Tú Le Provecha Es No La Molesta Hay Mucha Gente Que También Están Afanados Como Ellos Y Ellos Quieren Verte En La Situación Que Están Ellos Pero Tranquilo Dios Me hizo Para Aprovechar La Presencia De Dios No Me hizo Para Estar Turbado Y Afanado Sino Para Aprovechar Cuando Jesús Entra A mi casa Sino Para Aprovechar Cuando El Espíritu Santo Llega Sino Para Aprovechar La Presencia De Dios Amén Y Hacía Mucha Gente En La Iglesia Como La Mama Dominicana Que Son Celosos No Se Con Ministerio Como Tú Estás Bien Y Estás Contigo Y Estás Dedicando Tiempo A Dios Ellos Cedan Porque Dios Amin Decir Te Aproper Nada Ellos Cedan Porque Dios Está Contigo Y Tú Sientes Espíritu Santo Ellos Se Sienten Celosos Porque Tú Estás Dando Probecho Que Dios Está Contigo Ellos Se Sienten Celosos Por eso Dios Bendice Mucha Gente Por eso Dios Muchas Cedos Y Muchos Cedos En La Iglesia Porque Hay gente Que Dedican Su Tiempo A Dios Y Hay Otros Que No Lo Dedican Y Los Que No Dedican El Tiempo A Dios Cuando Va El Madre Que Le Dedica Y Dios Le Le vante Con Un Militerio Poderoso Se Sienten Mal Se Sienten Aleluya Se Sienten Que Lo Quieren Que Se Se Vayan Esa es la palabra Que yo Le voy a darte En esta noche Yo no sé Cómo Estás Panado Yo no sé Cómo Dura Tu Mano Yo no sé Lo que Hacer En Que Tú Estás Pero Dios Te Dice En Esta noche Una Sola Cosa Necesaria Una Sola Cosa Necesaria Y Es Que Me 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 Busque El Espíritu De Verdad Es Que Me Me Dice Tien Por Mí Es Que Te Conced Para Para Mí Que Te Cuente Para Mí Espíritu De Dios Gracias Señor Aleluya Dios Está Demandando Algo Aquí Y Es Que Tú Te Siga Consagrando Más Que No importa La Murmuración De Marta No 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 Siga Adorando Dios María Siga Adicando El Tiempo Adiós María Siga Te Buscando Dios Dios Salgado Te Paga Dios Aunque Más Te Quis Tique Mi Puente Que Más Te Quis Tique Gloria Dios Dios Persevera 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 Buscando Dios La Samba Quima Persevera Buscando Dios Oh Gloria a Dios Allá Allá Quinta Persevera Buscando Dios Allá Quinta Quinta Va Segui Buscando Dios Allá Quinta 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 Segui Lincando Adorando Bendiciendo El nombre De Dios Gloria Aleluya Aleluya Levanta Tu mano Y yo Gloria a Dios Tu Oro Para Dios Aquí 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 Que Vente Buque A Dios La Lama Samba Canta La Lama Samba Yo quiero Predicar Que Ando Ando Para Dios En esta Lucha Sacuda Que Nadie Te Poda Estar Riar Nadie Te Poda Puntar Aleluya Que Mande Cristo Pero Dios Se Dice Siente Feo Dios Me Puedo Traer Un Me Puedo Traer Un Pío De Jesús Algo Aleluya Sacuda Tu Mane Por Mi Adora Dios Que La Presencia De Dios De Aquí Aleluya Aleluya Dios Te Quiero Visitar En Esta Noche Dios Quiero Celerando En Esta Noche Dios Quiero Tocar A María Que Se ha Dedicado Tiempo Para Dios Aunque Mande La Critique Y Todavía Sigan Adorando A Dios Aleluya 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 De To Que 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 así que levanta tu mano levanta tu mano para arriba levanta viadora levanta viadora mujer de Dios hombre de Dios santifícate para Dios que Dios te apla santifícate para Dios que Dios todavía está contigo levanta tu mano levanta tu mano Dios te tiene esta noche y que abandeciste porque el que manda se ha levantado tu ha permanecido fiel el que manda se ha levantado tu va permanecido fiel tu va permanecido fiel ay Padre Santo y de la santa oh gloria Dios siempre es su presencia avanza la maquina 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 ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Ay, la pata ya! ¡Esta es una gracia del fuego! ¡Aquí está Dios! ¡Aleluya, chicas! ¡Alámane esta noche! ¡Glorifícate en esta noche! ¡Glorifícate a Dios en esta noche! ¡Aleluya! ¡Ay, papá! ¡Siga bastante tu mano! ¡Alámane Dios! ¡Que te da aquí en esta noche! ¡Glorifícate a Dios! ¡María escucha sus palabras! ¡María se sacrifica para Dios! ¡Eso no me parece entre María y Malta! ¡Que mientras Marte está criticando, María se está llevando la mejor parte! ¡Mientras Marte está murmurando, María se está llevando la mejor parte! ¡María está adorando a Dios! ¡María está bendiciendo a Dios! ¡María está dando gracias a Dios por sus problemas! ¡Por sus dificultades! ¡Por sus batallas! ¡Por sus problemas! ¡Por lo que está pasando! ¡Esta es una gracia de Dios! ¡Te ha glorificado Dios! ¡Te ha bendecido a Dios! ¡Te ha bendecido a Dios! ¡Ay, Padre! ¡Santo! ¡Si amor a la cama, da la prima, salga! ¡Si tú no la lengua, la lengua esta noche! ¡Si tú dances, dances esta noche! ¡Si tú brinca, brinca en esta noche! ¡Aprovecha la prebarta! ¡Ya vengo a decir que aprovecha la presencia de Dios! Solamente una cosa necesaria Y toma la mejor parte tú Toma la mejor parte tú Que nadie tome la mejor parte Que solamente la tome tú Solamente tú Hay para el santo La casa era de Malta Pero Malta no le puso atención Mientras que Malia Sí le puso atención Y acá hay gente de esta noche Que Dios los vino a visitar Acá hay gente de esta noche Que Dios está pasando por su casa Abrió los ojos espirituales Que posiblemente se te va Dios Y tú ni cuenta te da Abrió tus ojos espirituales Que posiblemente Dios está pasando Para el lado tuyo Y tú ni cuenta te da Pero si te das cuenta Aprobar que es el momento Y bendice el nombre de Dios Aprobar que es el momento Y ponerte delante de Dios Aprobar que es el momento Y siga adorando a Dios Sigue ratificando su nombre Sigue ratificando su nombre Sigue ratificando su nombre Sigue ratificando su nombre Y se va a traerla para su casa Por eso es el momento Y se va a traerla para su casa Y se va a traerla para su casa Y se va a traerla para su casa Porque no aprovecha la presencia de Dios Porque no aprovecha que ya está la casa Porque no aprovecha la visitación de Dios Y se va a traerla para su casa Y si no aprovecha a Dios Cuando viene quien quede la misma situación Que está viviendo hay gente que no aprovechan a Dios ni lo que se va con demonios para su casa hay gente que no aprovechan a Dios ni lo que se va demoniando para su casa se va con pleito, se va con batalla mientras que otros aprovechen la visita de Dios y se van gozosos para su casa se van a ver para su casa se van libertando para su casa se van gozosos de ellos se van cantando, brincando y danzando y se van a ser gozosos de su casa se van a nacer que a su casa se van a anunciar a su casa se van diferente de como viene la iglesia gloria a Dios Señor, en tu nombre de hermanos no tiene cuidado tiene que no venga el igual santo mata, mata a para la de los hermanestas fíjense la palabra de Dios dice que en la Biblia cuando Dios menciona una cosa dos veces es porque vencé y si un brazo fija le digo mata, mata él no le dijo una sola le dijo dos veces es como decir Marta apretame atención lo que te voy a decir Marta escucha bien lo que te voy a decir afanada y tu hermana estás y solamente una cosa es necesaria y tu hermana ha tomado la mejor parte ¿por qué? he dicho ¿por qué tú no haces lo que hace tu hermana? tú no me recibiste con nada tú no hiciste nada pero tu hermana el que yo entré él se sentó a los pies míos a escuchar mi palabra ¿por qué te molesta que ella me escuche? ¿por qué te molesta que ella no paga atención? ¿por qué te molesta siga afanada siga turbana pero déjame a ella que me adore déjame a ella que me paga atención no molestes déjame a ella que yo vine a adorar a Dios una sola cosa en esa historia que yo le adore y yo vine a lo largo yo voy a bendecir su nombre yo voy a exaltarlo para hacer lo necesario aleluya porque hay mucha gente que está turbando con muchos quehaceres y está turbando en su trabajo que ellos no le dedican tiempo a Dios entonces critican a quien le dedica tiempo a Dios hay muchas personas que ni se congregan por los turbados o cansados que están pero entonces los que se congregan ellos lo viven criticando y lo viven murmurando y miren no es malo trabajar pero si trabajas y te descuidas de Dios es una presa del enemigo si trabajas y no le dedicas tiempo a Dios el enemigo te puede ganar si trabajas y te enfría Satanás te puede sacar de reír entonces entonces hay que tener una balanza trabajar pero dedicar el tiempo a Dios porque trabajar es mal trabajar no es un pecado cuando se convierte mal cuando se convierte un pecado cuando tú te olvidas de Dios cuando tú dejas a Dios por un trabajo cuando tú dejas a Dios por pasar el día entero turbado en tu casa haciendo muchísimas cosas a ver si se convierte el pecado porque pusiste eso más primero que Dios por eso le dice Marca una sola cosa es necesaria y tu hermana ha tomado la mejor parte y cuando leo este versículo me doy cuenta que hay hermanos y hermanas que todo el contorno del evangelio han tomado la mejor parte parece que hay partes buenas en el evangelio y parece que solo poquito las reciben aleluya y yo te vine a decir en esta noche ten en la fan y toma la mejor parte yo te vine a decir en esta noche una sola cosa es necesaria y es dedicar el tiempo que Dios se merece cuando le dedican el tiempo que Dios te merece todo lo que tú estás alrededor en tu espera y te invito en mi historia usted no es un cristiano que no es su vida todo el tiempo en batalla en proceso en dificultad y nunca se levantan porque ellos no le dedican el tiempo que es necesario para Dios por eso hay una vida en batalla todo el tiempo por eso hay una vida en proceso todo el tiempo por eso nunca se levantan porque no le dedican el tiempo necesario que Dios se merece mientras tanto todo el día de mí que el tiempo es necesario a Dios aunque esté en batalla en este proceso Dios lo levanta y Dios está con ellos Dios le da la victoria Dios le da su aleluya Dios está ahí con ellos y así vemos muchas personas mucho el día muy enfadadas muy turbadas y no su vida es un exétera decimos ya pero es un pecado americano subir no es nada son unos evangélicos chichiguarchos unos evangélicos que solamente vienen por venir a la iglesia mientras hay gente que vienen porque saben la responsabilidad que tienen en el reino hay gente que vienen porque saben lo que Dios ha hecho en su vida mientras que muchos no valoran lo que Dios ha hecho en su vida el tiempo de valorar lo que Dios ha hecho en su vida el tiempo de valorar a aquella gente que Dios se pone afuera y me lo que voy a tener aquí para estar sentado nada más por eso es necesario un cambio desde adentro hacia afuera que por donde quieras que tú camines que por donde quieras que tú pases la gente diga él es evangélica él es cristiano se nota que viene a Dios se nota que Dios te acompaña se nota que Dios se nota que Dios cambió porque hablamos de nosotros de una vida de apadiencia que no somos nada pero cuando tomamos la mejor parte y dedicamos tiempo al Señor se ve la gracia de Dios por fuera se ve que verdadero que yo soy cristiano se ve que verdadero que yo soy cristiano que yo le voy a decir a la gente que en la noche que en tiempo que María se calle que en tiempo perdón que en tiempo que Marta se calle porque María está tomando la mejor parte deja de criticar a María y únete a ella ay, ay deja de criticarla y únete a ella que rica el tiempo a Dios como ella rica como ella que se llama María aprovecha que Dios está en su casa aprovecha porque el gran tiempo de la presencia se da y ahí verdaderamente vamos a ver cuáles son los verdaderos cristianos porque es muy bueno llamar a Dios cuando yo siento la presencia es muy bueno llamar a Dios cuando yo siento que Dios está conmigo pero vamos a decir que yo no hago cuando no siento nada vamos a ver si lo voy a seguir lavando cuando me siento enfermo vamos a ver si lo voy a seguir lavando cuando hoy no tengo para comer vamos a ver si lo voy a seguir lavando cuando no tengo los 50 centavos cuando no tengo ni un dólar vamos a ver si lo voy a seguir siendo cristiano porque hay personas que solamente hablan a Dios cuando todo está bien vamos a ver cómo van a hacer con la tuya entonces yo creo que como tú la votó porque yo le Marta ya le voy a criticarme una tía a mí ¿todos pueden decirle? Marta le voy a criticarme y una tía a mí Gloria 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 porque unido nadie nos podrá vencer Gloria a Dios unido nadie nos podrá vencer y eso es lo que nos falta muchos cristianos unirse a la visión del opo unirse a la visión del líder unirse a la visión del pastor hay muchos cristianos que bien se pueden unirse porque alguna vez el uno nuevo a la visión del pastor o la pastora sino y no lo único a la visión de nuestro líder o de nuestros hermanos pensamos que somos lo único que Dios va a usar alabados alabados a Dios pero Marta vean que la visión unete a la visión Marta aprovecha que el maestro está aquí en esta noche y únete a la visión poderoso gloria a Dios fíjense que Jesús no entró a la casa de María no, no, no fue a la casa de Marta ¿y cuál es la que le puso atención? María y bíblicamente o así secularmente ¿qué era que te llega a poner la atención? Marta porque era la casa de Marta entonces hay gente que la bendición llega a su casa y ellos no la aprovechan y otros no la aprovechan entonces cuando Dios me bendice porque yo aprovechaba esa bendición muchas maldas me están criticando muchas maldas me están murmurando pero si tú no la aprovechas te lo dejo tranquilo que yo sí la voy a aprovechar y eso es lo que le voy a decir a muchas personas que están ocho una sola cosa es necesaria y aprovechar la presencia de Dios si usted vio que la presencia de Dios está en este lugar síganla aprovechando no dejen que se vaya no dejen que se conquiste el Espíritu Santo no dejen que el Espíritu Santo de Dios sea parte de usted sino aprovechense de mover y mantén a que Dios se siga moviendo en esta casa porque hay muchas congregaciones que tú hay que no sientenar tan seca tan apática nadie siente el Espíritu Santo no brinca no dejen no se gozan entonces si se suelta en esta casa aprovecha aprovecha que se suelta en esta casa no lo dejen no se restrecha y no lo dejen no lo dejen no te distraiga en muchos que haces no te distraiga en el trabajo no te distraiga por la situación que estoy viviendo aprovecha que suelta en esta casa y no deje de ir, no deje de ir, no deje de que se vaya, no deje de que se fuerte, no deje de que la presencia del Dios se vaya, no deje de que el Espíritu se venga, no deje de que se vaya. ¿Por qué hay muchas personas que decían en esa iglesia había mucho fuego, pero como que ya no había nada? Antes como que estaban bien perdidos, pero que ya no había nada, que de ti no se diga eso, que de ti se diga, ahí entro Jesús, diga, y nunca jamás has salido de ahí. Hay que ver este tema de esta noche, que no deje de que el Espíritu Santo se vaya de aquí, si no tuve que venga, se vaya gozoso, se vaya de aire, se vaya con el Espíritu Santo de Dios, que al día de nuestra casa hay fuego, hay luchado, hay gloria, Dios está ahí, el Espíritu Santo de Dios está ahí. Porque después de decirme una cosa, que el que le frío es caliente. ¿Por cuánto no eres mi frío y mi caliente? Y eres tibia. Entonces no queremos que Dios diga eso, sino queremos que diga, Dios es caliente, el Espíritu Santo está caliente, está en esa vida, aleluya, no se vaya. Déjame hablar por usted, le agradece, le agradece, aleluya. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Por el poder de tu palabra, Dios, para que yo pondré las manos sobre ellas, tu palabra dice que pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Declaramos las palabras en el nombre de Jesús, ahora. Espíritu Santo de Dios, cualquier enfermedad, cualquier adoración, llévatela en el nombre de Jesús, ahora. Ahora, Espíritu de Dios, ahora, 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 cualquier enfermedad, cualquier adoración, llévatela en el nombre de Jesús, ahora. Ahora, Espíritu Santo de Dios, entra, entra en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Una hermana que me gustó aquí, que me ayude, ven, en el nombre de Jesús, ven, a que se quedan, ven, que en el nombre de Jesús, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, de los días a Dios. Padre, ahora, en el nombre de Jesús, ahora, acaba, acaba, todo lo que dice, ahora, en el nombre de Jesús, por enfermedad, ahora, en el nombre de Jesús, ahora. Aleluya, estufa, aleluya. Espera, escuchar los sueños del 50 de tu lado Ahora en el nombre de Jesús Ahora, 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 ahora Ahora, Espíritu Santo de Dios Al milagro, ahora en el nombre de Jesús Ahora, toma, toma, toma En el nombre de Jesús Liberta, liberta, liberta en el nombre de Jesús Cualquier mano dice nuestro ¿Qué cualquier es del nombre de Jesús? Ahora, ahora敲트 su santo Ahora, ahora en el nombre de Jesús Liberta, te informa ahora que buscamos su vida en el nombre de Jesús Padre por el poder de tu palabra ahora en el Espíritu Santo Dios organiza su vida, organiza su hogar organiza su familia, organiza toda su vida por el poder de tu palabra Dios Padre en el nombre de Jesús de Nazaret Señor toca en el nombre de Jesús toca en el Espíritu Santo Dios toca en el nombre de Jesús ahora, ahora, ahora por el poder de tu palabra Dios Él te transforma en el nombre de Jesús Padre por el poder de tu palabra Dios me tocaba en el nombre de Jesús ahora en el nombre de Jesús para que el mestreza, para que el principado para que el amanece en el miedo pueda darse de su vida y su venta cae por tierra en el nombre de Jesús de Nazaret declaramos la victoria por el poder de tu palabra cúbrele en el nombre de Jesús donde quiera que ella vaya a la hora cúbrele en el nombre de Jesús Amén